nuevos ganadores recuerda que solo tienes que dar like hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de instagram taggeando el dotol nastra suscríbete ahora mira lo que está ahí gracias a Alex Diamond llegó otra parte del oro siempre nos va a llegar todo eso es de ustedes ya yo regalé todo lo que tenía miren el envase vacío allá todo lo que está aquí de ustedes aparte de eso nos enviaron dólares y aparte de eso ya cambiamos otra cantidad de dólares y están en peso y hola hola a todos hola a todos gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal tengo por aquí un invitado recuerda darle like y comenta para que dan el premio gracias a Alex Diamond y gracias a nuestra gente de PM Electro Muebles también recuerda que los número uno en decoraciones del hogar de caro decoraciones te pueden decorar tu hogar a tu gusto y que tú vivas en un palacio esa es la meta de caro decoraciones tengo para que un joven que me hizo una anécdota muy bonita detrás de cámara de cuando nos conocimos que ni yo recordaba pero yo siempre lo he visto a un hosteador todo el mundo tiene que pasar yo siento como que todo el mundo tiene que hacer como que le dicen a lo que hacen los guardias su centro pasa a su centro todo el mundo tiene que pasar a su centro y yo lo vi a él pasando su centro y hoy en día se están viendo los resultados se comienzan a ver los resultados de lo que ha pasado con él la bienvenida para Juan La Voz mi hermano gracias bienvenido de verdad eh 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 he tenido la oportunidad de compartir contigo en varias ocasiones y yo decía que en algún momento íbamos a tener que juntarnos y hablar el tiempo de Dios perfecto hermano una cosa mira para 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 yo engañar a gente oye esto mira porque estos tigres así mequillan pero por qué te voy a explicar el tipo es voltachón él tiene parece que un contrato de no usar los dos botones de arriba él no usa los dos botones de arriba para Dios le regalan una voz que no es como la mía de chicharronero esto es el tipo balba calvo alto vaina eh estudió de todo verdad entonces a mí yo soy todo lo contrario a él oye lo que vamos a hacer dime tú vas a decir hola a todos gracias por estar en mi canal está bien ok vamos vamos a darle a la cuenta de tres dale dame la cámara a mí dale una dos y tres hola a todos gracias por estar en mi canal todo bien mi hermano todo bien feliz de compartir este momento contigo ser una de las personas por ejemplo desde el inicio que vio tu crecimiento y de verdad gracias por esta invitación antes de hacerte estas preguntas esto va a ser súper interesante eh eh es para que la gente vea lo que nosotros pasamos si claro tú me contaste una anécdota de que tú estabas en un lugar en una emisora donde nosotros estábamos vamos a ahorrar el nombre de la emisora ok y tú preguntaste ¿quiénes son esos que están ahí? y a mí una persona me contestó es un grupo de locos que nada más se escuchan ellos ahí y a mí me pareció interesante el por qué ustedes se vean como con tanto entusiasmo haciendo lo que hacían y lo más curioso del caso era que la emisora tiene una gotera una cubeta y te había una cubeta ahí y ustedes estaban con su computadora cada quien y dando saludos normales y yo me quedaba y dije ah pero los locos están ahí pues déjame yo entrar y resulta ser que yo como ustedes están dando saludos te mando un mensaje pues tú no te estabas dando cuenta que estaba al lado tuyo y yo te mandé el saludo y tú me mandaste el saludo y tú al lado y yo al lado tuyo y yo ah pues mira yo saludo después nos hemos visto en varias ocasiones y siempre he visto tu crecimiento mire una cosa vamos a ver al grano de una vez no no dale porque ya se ha hablado muchas cosas en alguna entrevista que tú has ido que si las mujeres que la voz que no sé qué hay gente que cree que tu único talento es la voz hay gente que cree que mi único talento es la voz verdad en serio y tú sabes algo a mí tú me sorprendiste porque la gente se volvió loca cuando yo sorté cuando yo sorté la entrevista que yo me hice a mí mismo que fue un trabajazo yo hacer eso con el equipo de trabajo mío pero yo me hice una entrevista yo mismo verdad yo me preguntaba yo me respondía eso fue un lío del diache y un día yo tú estábamos hablando yo te dije loco hay que hacer cosas diferentes así creo que te estaba aconsejando alguna cosa y te enseñé esa idea que yo tenía y yo ilusionado te enseño mi idea digo yo una idea que voy a romper el mundo porque nadie lo ha hecho me dice yo tengo eso mira y me enseñaste que todavía he hecho algo así también entonces la pregunta mía es tú sientes tú te sientes como subestimado por eso porque tú crees que la gente te quiera mala voz y ya subestima mucho por primero que es la capacidad que llama más la atención de mí entiende entonces cuando a mí me retan el resultado fue muy satisfactorio por ejemplo en ese momento yo quería entrar a la radio me enamoré de la radio y todos los programas estaban full y hubo uno que fue el único que me dijo tú no tienes talento para estar aquí y digo que yo no tengo talento ah en serio a nosotros todavía no hay problema entonces yo llamé a mi mejor amigo que tiene una cámara en su casa nos pusimos a beber un vinito una cosa y yo miraba la cámara me miraba el espacio y digo yo loco loco lo sentí en el pecho hazme un favor tú me puedes poner a hablar conmigo mismo dice como así Juan de qué tú me estás hablando ponme a hablar conmigo mismo que me quiero decir algo quiero hacer algo profundo me dice sí yo te puedo poner pero tú te tienes que aprender los dos guiones déjame eso a mí déjame eso a mí préndeme la cámara entonces ahí fue que yo exactamente elaboré el concepto de introspección que es hablando tú contigo mismo desde una perspectiva tú desde la guía y otra desde la inocencia y esa voz guía es la que te guía ok hay una cosa qué nivel de preparación tú tienes estudié toda la rama de la locución doblaje narración todo eso y en la universidad estudié psicología pero no lo terminé ok me especialicé más en la era de la locución tú llegas a estudiar locución por el amor que tú le tienes a la locución o por la voz porque la gente estudia locución a mí me dijeron me repartieron tanto eso tanto eso que yo no sabía el uso que tenía pero sí veía que cuando yo trabajaba en el banco yo decía siguiente por favor todas las mujeres se ponían en una fila los hombres y por otro lado y por otro lado y todas las mujeres en una fila y había mujeres que o sea locos hacían turnos para que yo la atendiera y yo no sabía por qué era y todo era por la voz y te llegó pasa en el banco que te pasaba el número o algo así que sí que pero sí porque yo conseguí la oportunidad de yo tener la radio con Yelixa Yelixa siempre fue por Yelixa Yelixa te pasó el número el número me dijo yo tengo una propuesta de trabajo y yo Yelixa rubia en ese momento estaba sonando con vaqueros que le gustaba lo morenito llamé a mi mejor amigo yo nunca me he dado una mujer de ese calibre dije mira tal tipo se le gustan los morenos como tú ya salí de la pobreza yo me fui con mi segunda no doctor no fue eso era para hablar de trabajo era para trabajar era para trabajar no porque Yelixa es una mujer de oportunidad no es así ella lo ve pero yo no me fui con esa yo fui a otra cosa tú fuiste preparado yo fui preparado por otra cosa el hombre se despiló fue al colmado una rasuradora por favor yo en ese tiempo tenía cabello hasta Kelly me hacía mira que bien mira pero un paréntesis hablando tú has comido en el medio por la voz claro y muy bien que se come ¿es verdad? sí sí pero dos dos veces y ya no se puede pasar tú sabes que después del tercero que uno se enamora pero hay una vaina tú tienes un anillo no es una promesa que le hice a mi papá cuando murió una promesa ah bueno pero si tú te fijas es una promesa la mala soy yo pero todas las mujeres eso como que le excita ¿es verdad? hay que ir a tirar más pues tú sabes que las mujeres se tiran entre ellas es para saber con quién yo me casé para ella sentirse superior a la persona con la cual yo esté en el momento sí me ha pasado yo sé ok una cosa esto esto yo estaba loco yo tenía meses loco por hacerte esta pregunta ¿cómo tú te haces la discoteca? porque la música tatúa y tú y tú fuerte la voz te voy a decir la verdad tú sabes que adivina lo que hago ¿es qué? no voy o si vas a hablar afuera yo voy a sitio de restaurante que no haya música no convenzo a nadie tú sientes que el tema de tu voz ha limitado que la gente vea el talento que tú tienes para otra cosa exactamente porque yo veo que tú tienes el bate rápido mira como tú y yo estamos cherchando aquí eso es tener bate rápido exactamente la gente es lo que pasa se estima que por el uso de la voz todo se sexualiza o sea todo lo que yo digo entonces mayormente mi público son las mujeres a ella no le importa lo que yo diga yo puedo hablar que un dos tres mariposita linda es y ellas están viendo eso como que mierda en serio y eso me pasa mucho entonces tienen que ser personas que hayan despertado por ejemplo emocionalmente que tengan un crecimiento personal y ahí dicen coño pero este tipo tan solo no es vos sino que es una persona con la cual tú puedes fluir entonces tú tienes un problema porque es que tú tienes una alta una alta expectativa ya desde el principio a mí no me gusta loco yo no puedo evitar ya tú tienes una alta expectativa empezando el pleito el pleito eso es como que el juego en el primer inning ya todo el mundo dice van a ganar 12 a 0 Juan Soto lo va a sacar dos veces y viene Juan Soto se poncha y coge una base por el bol mira te voy a hacer una anécdota que yo nunca le he dicho a nadie una vez yo salí con una tipa y yo la miraba o sea yo soy una persona muy intensa tú te das cuenta entonces ella me decía tú no tienes que hablarme yo te lo voy a dar tranquilo son los que sienten un rato aquí conmigo y yo me quedé pero yo no he dicho nada yo no he dicho nada de que tú me estás hablando no te preocupes relájate vamos a comer y va y vamos a poner un rato y ya y yo porque ah no pues todavía no hay ningún problema ok ok tú le has sacado más provecho a nivel podríamos decirlo sexual o en cuanto al tema de las mujeres que profesional a tu voz aunque aunque duele decirlo diablo aunque duela 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 porque tú estudiaste porque yo estudié lamentablemente y es un plus es mi carta de presentación imagino SDM yo no te puedo enseñar yo no puedo era no ok o sea que mira que bien loco yo estoy creando aquí mientras estoy hablando contigo contigo se puede montar un podcast tú y alguno uno hombre más porque tu experiencia tiene por pila hay muchachos y se leen a las personas tú sabes claro porque tú estudiaste psicología y también me redacto mucho sabes que todo por ejemplo todas las personas tú la lees tú sabes por qué mucha gente a ti te quiere por qué por tu vibra por tu energía ya a mí me han dicho lo de la vibra pero quizás tú no lo entiendes pero tú tienes una estamina de donde tú llegas la gente se pone feliz aunque te trite tú cambias el ambiente ok sí pero yo no lo entiendo porque es como mi como mi estado natural esto es tu estado natural pero hay gente que la siente y dice mierda espérate llegó este tipo o este padre tiene como un carisma él tiene algo ok entonces mira la sonrisa tiene cercanía tú sonríes por sí la sonrisa crea ese lazo de confianza con la gente a mí me vencero y dice esto es tipo un perro pero tú no tú sonrías por cualquier cosa ya todo el mundo tú le haces como que mira el doctor si es heavy tú le vas a mirar al doctor y te da como risa yo entiendo o sea que si salimos van a decir me gusta hacer porque él está bueno claro y conmigo van a decir yo le voy a hacer porque él es heavy él se ríe bonito y es la vibra de él si tú y yo salimos en realidad vamos a pensar que yo soy tu seguridad ¿por qué? yo soy más alto que tú ¿y por el tamaño? claro loco mi seguridad con esa camisa ¿tú quieres ver? invítame a una fiesta tuyo yo me voy a parar al lado tuyo para que tú todo el mundo todo el mundo en el par doctor traiga tu seguridad ¿te ha visto el seguridad del bachatero? yo voy a hacer el seguridad tuyo vamos a hacer una cosa yo te voy a invitar un día una actividad mía y yo te voy a invitar dale y mira yo tengo una cosa yo tengo un público alto femenino dale un público grande femenino prepárate doctor yo estoy preparado tú vas a hacer mi seguridad desde aquí hasta la fiesta se fue de allá para acá yo te apuesto que vengo solo eso es correcto cualquier cosa doctor tú me dices precio el peor error del mundo sería eso porque yo tengo un manager que también es tú sabes hola el manager mío mi mejor amigo es tú sabes calvo así ojo verde tú sabes yo no tengo ojo verde yo no es normal si pero no lo necesitas no yo yo si la mujer me dejó hablar la maco entonces si la mujer me dejó hablar la maco es verdad doctor pues yo sé hablar de muchas cosas pero nada más por la voz porque hay una cosa una cosa es la voz otra cosa es lo que tú hablas porque yo hablo feo sí pero yo me siento en una en una tenemos que hacer un podcast toma confía en mí confía en mí te voy a dar la clave de por qué tú te has dado muchas mujeres ¿cómo tú sabes que veo muchas mujeres? confía en mí porque yo confía en mí dale ¿sabes cuál es? ¿cuál? tú la sabes escuchar sí, sí, sí ¿ya? sí y tú no tienes perversión tú puedes vivir una relación sin una relación con una mujer ¿que yo puedo vivir? una relación sin una relación con una mujer ¿cómo es eso? tú vas a vivir cosas del noviazgo sin ser novios con ellas desde el respeto y a ella entrega sí, es verdad porque la mujer sabe leer eso es verdad entonces eso a ella les encanta un hombre que no es tan ansioso que no es de bocado que no es de bocado ¿entiendes? entonces cuando tú no hablas y tú eres sigiloso mire, este tipo no se ve con cualquiera a pesar de vaina ella dice este tipo es inteligente tiene una alta energía yo quiero estar con ese pana pero lo que yo te digo a ti es lo siguiente esto es loco es más, mire esto se va a terminar oye esto se va a terminar porque va a comenzar algo te lo estoy diciendo lo vamos a hablar detrás de cámara mira yo soy feo me considero feo real yo hice la paz con eso hace muchos años vengo de la pobreza no voy a decir que vaina gracias a Dios estamos bien estamos estables vengo de barrio sí a veces hay mujeres que se limitan porque tú vienes de barrio ella es la clase la vaina aunque está pasando mucho que a la pop le gustan los tigres yo te voy a decir por qué te voy a explicar uno tiene un nivel que lo ha alcanzado gracias a Jochi Santos que me dijo a mi doctor la aprende un ching de todo es lo mejor para que el día que tú estés con una dama tú sepas habla de un vinito de cortes de carnes de tal país de tal cosa tú sabes y tú hacer que las conversaciones con las mujeres sean interesantes y no solamente di que di que no que tú estás buena que esos ojos tuyos que si yo entonces yo utilizo ese 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 sistema de hablar con una mujer y entretenerla que es lo que mayormente siempre quiere tengo una teoría es un tema del poca de nosotros tengo una teoría brother a mí no me gusta el cine con mujeres ¿por qué? porque yo siento que el cine me está entreteniendo a una mujer dos horas que debería entretenerla yo ok y como yo soy feo yo no soy Juan la voz yo yo hago mi chiste y tengo mi baile y busco mi tema y salgo de un tema para otro si veo que ya no le interesa y salgo de otro tema para otro y una baila y una cosa que esas son dos horas de cine sentado y mirando los dos una película no sé si tú me entiendes sí en el caso tuyo no pero tú sabes por qué ella siempre cree en el cine una para exhibir lo que tiene dos para crear más conexión contigo ¿en el cine? sí claro pero que es al revés no que tú no vas a hablar con ella ella quiere que tú simplemente esté ahí con ella entiendo lo que te digo las mujeres son muy emocionales sí pero que también las emociones para mí se crean durante la comunicación tú eres hombre ellas son mujeres a mí me pasa tú eres sapiosexual claro loco yo empatado con una mujer así que nada más culo por eso que a uno le queda grande a muchas mujeres yo soy súper sapiosexual entonces las mujeres piensan que porque tienen un culo bonito un cuerpazo que no es así loco a mí me han pasado cosas loco a mí me han pasado cosas loco que yo he pasado vergüenza yo puedo decir aquí normal de qué uno se viene qué uno va a hacer de qué uno va a hablar o sea dime ya hiciste brincate te viniste en cuatro en cinco en catorce y después aquí hay un programa tú quedas grabando oye a mí me ha pasado que yo he pasado vergüenza porque como no tengo esa conexión con ella yo no puedo venir y decir tígame contigo mi amor el primer día y ahí es que ellas más quieren cuando tú estás así no yo no pero espérate me hago el loco que estoy cansado cansado del diablo quiero que ando huyendo una conexión más bacana pero hay mujeres que vibran loco hay mujeres que son santísimas hay mujeres que tú la conoces un día y tú piensas que tú tienes conociéndola toda la vida esa vaina se me ha pasado mi hermano que tú le quieres lamber el alma a ti no te ha pasado eso la química no 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 eso es demasiado desde la mirada mi hermano desde la mirada desde la mirada la química se va desde la mirada por eso la primera impresión cuentan ella dice que no la primera impresión de un hombre siempre cuenta desde cómo se viste desde cómo se dirige desde cómo trata inmediatamente la mujer marcó a mí me ha pasado me ha pasado pocas veces pero muy pocas veces o sea algunas quizás dos veces pero viene una joven y pide una foto ya lo convertimos en un poco en medio de una entrevista coño siempre te preguntan lo mismo lo encuentro tranquilo mira y yo como que siento la vaina de 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 la energía sí un placer bendiciones y yo yo y ella también lo sintió cuál cuál de me llega primero el de ayer o de acá el primero de ayer tengo miedo a eso estamos viviendo en un mundo en que son las mujeres que están tirando para adelante a los hombres ahora ya tú puedes saber y eso sí me gusta cuando yo me la encuentro al tanera así que me dicen yo quiero salir contigo tú me gustas y digo yo pero venga yo siempre soy abierto no hay ningún problema porque me gusta saber lo que ellas van a traer a la mesa ok porque para uno o sea el uno por ejemplo desarrollarte por ejemplo tú dijiste ahorita tu historia desde donde tú vienes lo que tú eres y cómo tú te has construido toda la mujer que está ahí para tu proceso tú eres un hombre de alto valor porque eso no se ve hoy en día ¿entiendes? entonces al tú ser esto y llegar a esto que no es normal que donde tú vienes tú llegues a esto tú tienes ya el juego cogido con ella por eso que tú no conectas con mucha gente sí para eso me pasa te va a pasar y mucho pero entonces la mujer no la mujer nace bella y ya tiene un estatus que con el tiempo dependiendo de cómo ella se maneje eso desciende por eso no se pueden quemar con todo el mundo ni puede estar con hijo con fulano ni sonando con fulano porque desciende el del hombre sube por el poder adquisitivo la posición que tiene la exposición ¿entiendes? una cosa ¿qué cuesta hacer jugar la voz? en un sentido de que ya tú tienes un compromiso tu imagen tiene un compromiso tu voz tiene un compromiso tú no puedes estar de que ronco de que fui a un concierto a jugar Luis Guerra mira doctor de Raúl Rodríguez de que estoy ronco mentira tú he escuchado la voz de Optimus Prime o de Thanos así mismo se me pone es verdad yo canto mucho se pone más grave no sí loco más grave tres mil veces y se me da gripe peor no 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 espérate 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 no me hablas así tú siempre me hablas así a mí yo no siempre voy a te excitar a mí me pasa esa vaina también es un problema porque es mi voz normal oh entiende entonces tú le pones un ching a veces por ejemplo cuando tú vas a hacer los videos para mujeres si te gusta mi voz cuando te digo hola bebé qué sería mi voz por ejemplo los pañales tú le pones algo a la voz no es lo mismo decir romárselo a romárselo todo está en la cadencia o sea como a veces yo la pongo un poco más baja y eso gusta por eso el cero se debe hacer rápido porque ok ok tu expectativa en cuanto a eso yo imagino que las mujeres se imaginan no ellas se imaginan que le van a hacer las 50 sombras de Grey el tipo la va a amarrar y te ha pasado que tú yo yo la voz te ha fallado en algún momento el palo de la voz porque me gustaba mucho la tipa y es un lío controlado es un lío yo me pongo a pensar en deuda doctor yo coge esa guagua loco loco ese seguro loco yo no tengo esa habilidad de pensamiento a mi se me nota y yo ahí me digo tanto cuarto eso seguro de esa guagua loco mira ey diablo yo no tengo madre loco yo no puedo la mente mía es más imaginativa tres culazos y medio y adiós y no le para ese es Juan Labó ok una cosa Juan Labó tú te consideras mujeriego no yo no me cualquiera pero tú has estado con muchas mujeres pero eso no te hace mujeriego y que es eso yo soy astronauta no caballerosidad ya que tú es maldito como caballerosidad claro nadie sabe quiénes son ¿por qué? porque no lo van a decir ah que nadie sabe quiénes son no no lo van a decir hay mujeres de una pasada claro y más nunca más nunca que lo que tenían era como una fantasía con Juan Labó y ya se cumplió muy bien excelente servicio el tipo cumplió la expectativa y ya y ya Dios pero hay otra que también tenía una fantasía cumplió y se quiere quedar y se ha pasado a eso le digo mira a ti te tienen una visa de turita no de trabajo son tres meses es una entrada y una salida una salida ya o sea ya pero es un mujer es un mujeriego igual loco es una mujeriego es una caballerosidad pero ¿por qué caballerosidad? porque tú no sabes quiénes son o sea tú no sabes tú no vas a ver no que tú estuviste con esta con fulana con buen gano no 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 ok entonces tú no manejas la exclusividad claro con la persona que me gusta ah ya pero si uno está soltero uno se está haciendo fiel a uno mismo tú no tienes compromiso con nadie que no sea contigo estamos súper de acuerdo eso es caballerosidad mi hermano súper de acuerdo pero yo soy de los que yo tengo una teoría rarísima que dice tú puedes ser soltero pero hay una que te gusta y tú la vas a repetir se porta bien tiene buen porte tiene clase o lo que sea te gusta es bien en el sitio aquel pa 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 bien no no joder no andas dando estrés ni nada de eso o sea tiene muchas cosas a su favor que yo en vez de ir salir a buscar 15 12 8 más sigo repitiendo no claro no hay ningún problema y ya porque está bien el punto es con el tiempo cuando se ponen loca después claro empiezan a gobernar no entienden porque la mujer siempre es más emocional que el hombre empiezan que por ejemplo nos conocimos de una forma libre y en esa libertad yo te elegí como persona por lo que tú eres pero somos libres pues somos libres ya entiendes entonces cuando pasa el tiempo que ya tú vas más de 3 meses tú sabes lo que ya quiero tú no puedes venir que los que son libres no ya quiere algo que la ate porque las mujeres necesitan sentirse relacionadas con algo para que el líbido siga saliendo si no no y hay mujeres que hacen dependencia sexual emocional no solamente emocional sexual hermano cuando a ella le gusta uno es ese es exclusivo te lo pueden gastar un panty si tú quieres es exclusivo no funcionan igual si no es con ese si no es con ese y tiene que ser ese ellas son buenas en eso y te van a complacer todo lo que tú quieras pero para eso pero después de los 3 meses tú sabes entonces ahí empiezan ellas y no entienden y no entienden déjame hablar a la cámara y no entienden que uno está trabajando no entienden que uno puede llegar cansado no entienden que uno que el hombre a veces estamos desconectados el hombre piensa más en trabajo que en todo porque los cuartos todo eso cuesta dinero yo le voy a decir algo para el hombre o sea para nosotros el dinero si es muy importante sobre todo si uno tiene cierto estatus para ella no para ella no no que a mi no me importa es a nosotros es parte de nuestra masculinidad como hombre no identifica el hombre que tengo ya siente que es una basura te lo voy a hacer mejor doctor cuando tú tienes la capacidad que tú estás saliendo por ejemplo con una mujer y tú le dices me voy a tomar para que te compre una cartera te vaya con tus amigas que tú sientes si no no te voy a decir que me siento como superior a ella no no superior pero hay un regocijo hay una vaina que tú te sientes como varón que tú dices coño bien no es para sentirme superior a ti pero me siento bien regalándole algo a mi señor claro entiendes eso es parte de nuestra masculinidad si tú no puedes hacer eso con una mujer como tú te sientes ay no esta tipa no es para mí yo no puedo seguir así con esta jeva es más hay mujeres que uno mismo dice ese no mi nivel como tú dijiste cuando elisa es verdad uno mismo se coime uno no yo no llego ahí no yo no llego ahí yo no llego ahí a mi me pasó con una del medio es verdad yo pensé que no era su nivel hasta que pasó a buscarme y fluyó y fluyó pasó a buscarme no porque hay mujeres que no le paran más me llegó hasta desayuno al otro día es verdad a mi me pasó diablo de hablar loco para que yo te invité para acá yo no sé un confesionario a hablar otro de vaina un confesionario a hablar otro de vaina que yo no habría hablado que después que yo me he visto estable heavy como que el gusto se elevó claro ya tú como que no le gusta el mismo tipo de mujer sino a otro nivel de mujeres y ese nivel si es rico de probar es otro nivel de muchachos otra fragancia como tú tengo un penjago allá arriba yo sé que estoy construyendo ahí esa torre y tú mismo mirabas para atrás como que en serio donde lo voy a montar si tú freno y ando si fue el Ibai y esto fue el yo sé lo que es eso si anda con seguridad atrás incluso y tú te quedas como que en serio si cuando tú llegas a cierto a cierto a ciertos lugares de señor y todo señor Vincent pero a veces también pasa que nosotros nos limitamos por ejemplo en ir a muchos lugares donde tú vas a conocer ese tipo de mujeres porque tú mismo como estás medio corto tú dices que no tú dices que no y te quedas en el barrio te quedas en el local pero uno comienza allá a los lugares que son y ya la mujer que te ve en los lugares que son sabe que tú estás ready y por eso tú estás ahí claro y tú llegaste y te apiaste con un chofer porque es que no todo tipo de hombre ve esos lugares es el entiende ellas saben a esos lugares vas a fulano el hijo de fulano incluso que yo mismo cuando te ve los mismos hombres y cuando vengo aquí en tu banda dicen que dijo sí dijo sí como dice mi amigo pero dijo sí tú chofaño los men usted tiene un huevo de brillo en otro y le dije pues acá hay una fiesta de Jorniguerra privada y nos dijo sí nos vamos para allá allí en casa de campo allí y nos vamos sí sí y tú estás ahí en la fila yo estoy en la 3 ahí mismo tú miraste para atrás me viste yo estoy aquí eso tú sabes eso fue el señor Foque fue es verdad sí oye lo que me dijo Foque acepta lo que tú estás viviendo y eso es parda acéptalo porque llegó un momento en que yo estaba bacano pero yo quería seguir mi mundo en el barrio con un sincero una vaina me dijo acepta lo que tú estás viviendo es que para eso tú trabajaste ciegamente y cuando yo me dije porque nosotros teníamos una teoría de cualquier día tú vuelves loco hay que repetir esto cuando tú quieras oye no tenemos una teoría estúpida los ricos no gozan son millonarios que salen por ahí esa gente no goza su vida son los más son ricos son los más que nosotros tú dormidas tú has visto gente blanca el blanco el blanco 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 de verdad sí claro a ti te miran y tú te quedas como yo no soy de esta clase sí 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 a mí me tocó ir a casa de campo a una reunión con una persona doctor yo fui a una discoteca el tipo de música yo he visto como en cierta forma como ellos que es un estilo all money pero ellos sabían que yo no era de ahí que tú no era de ahí doctor cuando yo llegué todas las mujeres y los hombres y yo me quedé y dije ok todo el mundo blanco azul cabello bueno yo me quedé ¿qué es esto? esos son los hijos de los hijos tú sabes yo me quedé ¿dónde diable que yo estoy? cuando yo voy a esa cita así que yo llego con un role con una vaina con un choque una vaina aquí no usan brillo ellos se van sencillo un anillito una camisita algo sport y ya un tenisito y ya normal pero adivina nos colamos ah no ellos saben que algo uno hace ahí porque tú no puedes llegar con ellos así ellos se dan cuenta mira tú metes los medios de comunicación metas tú tienes planes hay un proyecto que ciertamente porque oye lo que pasa lo que tú proyectas tienes buen sentido del humor coño otra maldita vaina tiene ese tipo loco que vaina yo fui feo también una vez doctor tranquilo ah tú te desfeaste claro con el tiempo el tiempo me dio pasate por como dice el boli el proceso de desfeamiento me ayudó ok es tan tarde doctor déjame decir tú una de las cosas cuando yo estaba en el colegio una de las segundas más famositas dije que estaba enamorada de mí un tipo que no hablaba con nadie doctor con nadie nadie lo veía un tipo que vivía sudado jugando báquetbol dije que estaba enamorada de mí tres días pasaron dije que éramos novios yo le dije mira donde está la cámara ¿sapas qué? esto es una cámara en un día porque joven yo soy feo a mí nadie me mira en este colegio nada más dije que tú dije que novia mía ¿qué es eso? y yo andaba agarrada con su feo de mano y de todo loco y yo era nadie me veía en el colegio eso fue después después de los 25 26 años yo crecí me ejercité que empecé a leer ah pero mira que interesante ese muchacho pero antes nadie igual que a mí así fui yo nadie mi proceso de feo mira todavía está aquí oye a fefita a fefita la grande saludos para fefita bendiciones entre tantas mujeres tú crees a fefita mi reina fefita porque cuando viene a ver menciona otro nombre que es verdad venga doctor gracias ¿entiendes? cuando viene a ver un hombre y es verdad y ahí ella va a la entrevista y dice mira tú eras mujercita fue el doctor fui yo yo no he dicho nada la pegó fue entonces ese tipo de comunicación ese tipo de contenido que se está haciendo hoy yo tengo una guerra contra ese contenido por eso te dije me gustaría seguir haciendo cosas contigo porque podemos hablar desde la masculinidad para obviamente y se lo voy a decir de ahora hacerle un frente patriótico y una batalla principalmente a un programa que tiene Jony Larry Marfiallo si eh tenemos alma en contra Lisbez Santo eh ¿cuántas ellas son? cuatro o cinco Laura Bonelli y ¿cómo se llama la otra? que es bonita la lindísima ¿cuál más? hay otra hay otra doctor ¿cuántas son ellas? cinco cinco hay un quinteto un quinteto un quinteto saca tu quinteto doctor pesa cinco mujeres ¿a quién te traería más para acá? mencioname tres más aparte tú y yo María Angélica Bre María Angélica María Angélica un abrazo María Angélica oye que cinco oye que quinteto y eso de potricando hombre que están ahí prepárate doctor que Laura está ahí oíste eso de potricando hombre que están ahí ese amor increíble la verdad te va a coger hombre a ti cancha entera doctor doctor sácame los cinco faltan tres ¿a quién más tú traerías? dos tres más tres más para nosotros un podcast bacano duro así cuando ya ha sido un episodio nosotros diré el otro de ahí a ahí déjame el nombre a ver que sea duro bate rápido y que sepa del mundo que sepa del mundo que sepa hablar bien que tú digas espérate con este sí estamos en caso de todos los días yo creo creo ¿quién? que sería bueno aunque tú sabes que va a joder mucho sujeto ay mi madre sí pero tú sabes ponerle freno ponerle freno que tenga límites lo que nunca he tenido pero que tenga pero tiene mucho código el de mujer pero lo tiene que poner lejos de mí ¿eh? lo tiene que poner lejos de mí ¿por qué? no va a aparecer no va a aparecer para un problema de iluminación le va a hacer la contrafugía ay ¿quién más loco? ¿quién más? sigue tres pero ese está duro ¿oíste? sujeto sabe los códigos pero ve acá sabe los códigos no oye que sujeto ayuda a los lugares que yo te estoy diciendo claro ¿quién más? déjame déjame que tenga así que dé esos códigos de verdad tú puedes ¿quién más? tú puedes mencionar rapero tranquilo dame dame nombre tú yo creo que musicólogo daría sí musicólogo yo lo puse aquí y vi que tiene el bate rápido lo que pasa es que tú sabes que al yo verlo como artista no me mal pero lo que te digo puede ser que podía hablar artista musicólogo sabe otro entonces chado blo y musicólogo también chado blo el único blanquito que yo siento que es negro en el alma pobre eso te lo digo chado blo el único blanquito que yo siento que es negro mira y conoce todos los códigos pero yo no me di cuenta y tiene sentido del humor claro y tiene el bate rápido de todo frente el único pop y que es negro por dentro sí sí de verdad es negro por dentro atención ¿cómo es que se llama el de ellos? ¿cómo se llama el programa? espérate ¿cómo es que se llama? ¿entre cuentos? algo así algo así es es así yo creo cuéntame más o cuéntame más cuéntame más cuéntame más rd ahí está la cuenta ahí está la cuenta cuéntame más rd la pueden seguir ahora viene ¿cómo se va a llamar el tuyo doctor? cuéntame menos loco despotricando los hombres estas mujeres ahí prepárense que le voy a armar una vaina Juan La Voz el primero ya y vamos a armar una vaina no te relajate vamos a armar una vaina no dale para allá yo no tengo ningún problema ok Juan La Voz déjame no quitarte más tiempo te voy a explicar por qué porque aunque no hablamos mucho sobre ti y tu carrera era que ya yo yo he visto entrevistas que hablan lo mismo yo quería que dialogamos un poco porque entre las cosas que he visto tuya te limitan a que lo tuyo no amé la voz y yo creo que era importante que la gente vea esta parte esta parte el bate rápido el sentido del humor lo atrevido que tú eres que no tienes miedo de decir algo no porque que se maneja y que no porque yo tú entiendes porque por como te subestiman porque él tiene la voz bonita y ya no tan solo eso tú lo dijiste ahorita la comunicación cambió la gente conecta con lo auténtico con lo que verdaderamente tú eres antes se utilizaban posturas pero hoy en día ya la gente no quiere eso ya no mira algo si a ustedes les gustó esto vayan poniéndole de ahora que este es el primer episodio te lo mira te estoy hablando desde el corazón vamos a crear porque yo estaba loco por hacer un podcast para eso para hablar de cosas de hombres con mujeres y cosas así después un día invitamos a una mujer y entre la mujer hacemos un debate o dos mujeres hacemos un debate así vamos a crear algo si a ustedes les gusta el concepto espero que sigan a Juan tú tienes más de medio millón de seguidores sí gracias a Dios pero tu Instagram Juan la voz Juan la voz ok tú estás ahora mismo estable en algún programa no eso me gusta ese dato excelente yo tampoco quiero que me llamen después de aquí porque tú eres como el santo grial lo quiere el doctor lo queremos nadie me veía tú ver ahora doctor oferta y esto yo te voy a explicar mira habla con el doctor lo va a decir mira yo te voy a explicar yo estoy buscando cosas para ser diferentes ¿verdad? digo estás jodida la comunicación tengo que comenzar a hacer cosas diferentes veo a Juan la voz digo sí él tiene cosas cuando yo vi por ejemplo el video del que dijo que el nombre que dijo que Anuel ah Dios me des Anuel ajá imagínate que y yo empecé a ver los comentarios y la gente riéndose y por otro lado dije no me importa el nombre que dijo que digo él es creativo él es creativo o sea no solamente con lo que me enseñaste del video sino con el contenido hay que ser creativo con el contenido entonces yo en vez de hacer una entrevista que él dice no porque yo yo estudié en tal lugar y que el fulano vamos a hacer algo donde la gente vea su talento no solamente su voz exacto y a eso fue que y en eso es que no me he enfocado hoy ojalá que podamos seguir haciéndolo cuando te quieras señores no mano tranquilo que yo me voy a venir dejenme a hacer lo mío loco vale y yo me voy a venir detrás de por esto deja que tú la suelta para que tú vas a decir doctor ¿qué hacemos? ya loco y dejenme a hacer lo mío loco Juan gracias bueno un placer y a mí no me sorprende yo siempre he sabido lo talentoso que tú eres pero lástima que que tú has sido subestimado pero nos pasa a todos no claro y yo lo siento no sé si tú has sentido que tú has sido subestimado ustedes lo han subestimado muchísimo la experiencia de ustedes me sirvió de mucho eso me marcó mucho lo que yo te comenté detrás lo que yo comenté ahorita eso me marcó mucho en serio cuando yo lo vi a ustedes luchando por algo que nadie más lo veía y que nada más tres gente y de tres gente se inspiraron después todo el mundo a hacer hoy en día lo que quieren coño eso tiene visión mi hermano hay una emisora antes de cerrar que yo fui un día a llevar un CD de música urbana lápiz de canon joa villamán los tigres de ese tiempo y cuando yo fui a llevar el CD para ese tiempo en la emisora nada más tocaba música de Puerto Rico reggaetón reggaetón estaba un saludo si mire yo soy de tal página dominican hip hop es un CD que yo vengo a traerle de música de rap dominicano para que ustedes la coloquen porque hay un movimiento que está creciendo aquí nos ponemos rap dominicano y me cerra la puerta en la cara una persona cinco seis siete años después fue que nos ofrecieron entraron en la emisora y un tiempo después cuando salimos de la emisora recuerdo que la persona me cerró la puerta porque no tiene que ver con la emisora no me hizo una oferta de que él había hablado con que si yo me hizo una oferta para llevarme a otro lugar para trabajar sin rencores pero con memoria yo respiro cuando él me lo dio me lo dio en persona y me senté en un mueble así Dios mío gracias gracias mano por este momento ¿tú sabes cómo se llama eso? la bajadita gracias papá Dios por este momento digo brother mira yo no puedo aceptar la oferta porque yo no me voy a ir al lado de los foques porque la oferta estamos poniendo un programa con tu nombre tú eres mejor que a los foques tú eres más creativo que él tú que yo que yo yo no me voy a ir al lado te lo digo yo te lo he visto Dante no hay a los foques sin el doctor ni el doctor sin a los foques no él y yo lo sabemos él y yo lo sabemos esos cálculos son como que tomados son cuatro él y yo lo sabemos y ¿sabes qué es lo peor? hay que aguantarlo ah pero miren los amores mira mira a nosotros hay que ganarnos trabajando no chismeando oíste para que no pierdas tu tiempo subiendo más videos es trabajando no dices que es vaina que lo voy a dar porque es fulano trabajando oíste Juan gracias mi hermano mi hermano un placer de verdad es corazón espero de verdad que el público diga si quiere que hagamos más podcast y traigamos más invitados para seguir haciendo ellos lo van a decir yo te voy a mandar yo me voy a sentarme esto gracias Juan un placer y gracias a todos ustedes por estar en mi canal